Chachos, ponganle atención, acá les voy a mostrar un pistón que tiene juego De esta forma determinamos también cuando un motor está para anillar o algo así Bastante juego, miren, él no debería moverse así, vamos a mover el de lado, tiene un poco de juego pero no tanto No es tan agresivo, sin embargo pues ese es un indicio De que el carro sí tiene un problema ahí con los pistones, los anillos o con las camisas Entonces nos toca desarmarlo para ver qué es lo que sucede